Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos y predicciones de un partido por la fecha 15 de la Bundesliga entre el Hertha Berlin y el Bayer Leverkusen. Se va a dar en el marco del estadio Olympiastadion del Hertha, ahí en Berlín. Con respecto a la posición en el campeonato, el equipo Hertha Berlin está quinto con 23 puntos, nada más y nada menos que a 17 del Bayer. Y el Leverkusen está dos puntos abajo, sexto con 21 puntos, así que es un partido parejo. Hertha Berlin es buen equipo, cuidado, no se vayan a creer que, bueno, vamos al historial, digamos, a las estadísticas. El último partido lo perdió, como es lógico, en el Allianz Arena 2, el Hertha Berlin, 2 a 0 contra el Bayern Múnich. Le ganó 1 a 0 al Hoffenheim en su cancha, después le ganó en la visita a Hannover, 96. Le perdió de local 4 a 1 por el Borussia Mönchengen-Blachmann y le ganó al Frankfurt 2 a 0 en su visita. El equipo de Bayer Leverkusen viene de mala racha en todos los aspectos, ganó un solo partido en los últimos 5. Empató 1 a 1 con el Schalke 0-4 por la Bundes, empató 1 a 1 con el Bate-Borisov por la Champions. Bueno, acá ganó el partido a Leitra en Frankfurt de visita 3 a 1, pero había perdido 2 a 1 con el Colonia en su propia cancha. Y por la Champions 3 a 2 con el Roma. O sea que viene de mala racha con respecto a los partidos entre ambos, entre el Hertha y el Leverkusen. El 4 de febrero, el último más cercano, el Leverkusen lo ganó en el estadio del Hertha, 1 a 0. El Leverkusen venía de ganar en el 30 de agosto de 2014, 4 a 2. El 13 de abril de 2014, 2 a 1. El 23 de noviembre de 2013, 1 a 0. Y el 14 de abril de 2012, 3 a 3. O sea que el Hertha, los últimos 5 partidos, perdió 4 y empató 1. O sea que desde el punto de vista de las estadísticas entre sí, es muy 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 favorable para el Bayern Leverkusen. Eso forma parte de lo que uno tiene que evaluar a la hora de hacer la predicción. En cuanto a respecto a los equipos, el Hertha va a ir con Justine, Regasel, Lustenberger, Brox, Plattenhart, Skelbred, Darida, Weisel, Haraguchi, Calou, Salomón Calou y Ibi Cevich. El equipo del Chicharo va a ir con Berleno en portería, Wendel, Ta, Toprak, Hilbert, Kampel, Kramer, Brandl, Mehmedi, Belarabi, Karim Belarabi y Javier el Chicharito Hernández. Creemos que el partido muy probablemente sea empate, empate a un gol, 1 a 1. Y el que más posibilidades tiene de anotar es, por supuesto, vamos a ir por el Chicharito. Pero vemos un empate, le va a costar al Leverkusen en el Hertha, a pesar de que la estadística entre ellos es favorable al equipo visitante. Creemos que un empate es lo más adecuado para este partido. Con respecto a, como siempre decimos, de los pronósticos y predicciones, tenés que este partido está, la predicción, el pronóstico y predicción está hecha bastante antes. Sobre todo a medida que van pasando el tiempo hacia el partido hay cambios y cuestiones que tienen que estar atentos si van a apostar. Que la pueden chequear antes de apostar. Por eso esto es solamente una idea. Se puede apostar, por supuesto, a lo que se dice acá, pero también tienen que asumir en el 100% la responsabilidad de que hay que tener, cuanto más data tenés, menos error hay. Igual esto es fútbol, no hay nada, no tenés nada comprado. Como siempre digo, a los 5 minutos el árbitro se equivoca, te cobra un penal en contra y te echan un jugador y se terminó toda la predicción, pronóstico y todo. Así que digo eso porque a veces pasa, ¿no es cierto? Pero bueno, nada más, como siempre digo, comenten, escriban abajo, comenten, el ida y vuelta es muy importante para ir mejorando y para ser más asertivos y para ir creciendo también con el canal, que sea más participativo. También abajo tenés para el Facebook personal y el Twitter personal, si te querés agregar, como lo han hecho muchísimas personas ya y con las cuales hablamos diariamente o cuando podemos, cuando puedo. Así que es una buena idea estar ahí para proponer cosas también y bueno, y charlar sobre fútbol o sobre predicciones. Y también abajo en el YouTube, cuando están los comentarios, ponen, voy a apostar o no voy a apostar o aposté, o lo mejor es apostar a tal, o la predicción para mí no es así, va a empatar o va a ganar uno, va a ganar otro, va a hacer un gol tal. Está bueno eso porque el que va a apostar también le sirve y si aportamos, ganamos todos. Gracias, nos vemos en la próxima, abrazo de hoy.